FICA TE UBICA Seguramente conoces este juguete, pues el famosísimo soldadito de plomo nació en un cuento en 1838 y se hizo realidad así que lo puedas tocar con una aleación de plomo, estaño y antimonio. Sirvieron para planificar estrategias militares y obviamente después de un tiempo divirtieron a miles de niños en todo el mundo. Se cree que se hicieron de ese material como parte de una campaña de las empresas para quitar la mala imagen del plomo. No tardaron en cambiar del metal al plástico y transformarse en los soldaditos que conocemos en la actualidad. FICA TE UBICA